El hombre vale por su capacidad única si su capacidad es realmente única. Por lo tanto, el plagio de diálogos elimina al ser único real, siempre y cuando la adjudicación de la propiedad intelectual de ese pensamiento es tomada por otro, pero ese otro que toma esa adjudicación luego no vive según los conceptos de la ideología que copia. El ser único sigue siendo único, incluso cuando se tergiversan los roles.